El sermón del monte Y en el sermón del monte se describe el carácter del cristiano En muchas oportunidades mencioné mientras estudiábamos las bienaventuranzas Que las bienaventuranzas no son una serie de reglas que la gente debe hacer para lograr ser cristiano De hecho una de las predicaciones fue esta que le pusimos como título Ser o Hacer Esa es la cuestión, ¿cuál es la cuestión? Y hablábamos de que no era practicar los consejos que nos decían las bienaventuranzas Lo que nos llevaba a ser salvos Sino que sólo una persona salva podría comportarse como lo dicen las bienaventuranzas Amén Esta fue la primera parte El carácter del cristiano También posterior a eso, la segunda sección del sermón del monte El Señor Jesucristo interpreta correctamente la ley de Moisés Que fue lo que estuvimos viendo últimamente Y entra en el sermón del monte Otros personajes, ya no son las personas que son salvas No es un discurso dirigido a las personas creyentes, verdaderos y salvos Sino que entran otros personajes Además de los ya descritos en las bienaventuranzas Y estos personajes que entran en juego son los fariseos Los fariseos habían amañado la ley de Dios Y la habían amañado para su propia perdición Ellos pensaban cambiarla, modificarla Desviarla muy sutilmente Para bajar los estándares de la ley Y así poderse ellos autoyamar irreprensibles Pero ellos hicieron esta labor a costa de su propia salvación Porque se perdieron La ley de Dios, la finalidad de la ley de Dios Es apuntar y señalar a lo malo que es el corazón del hombre Para que ese corazón reconozca su maldad y su incapacidad Y por eso corra a Dios en salvación Romanos 3, 19 al 20 dice Pero sabemos que todo lo que la ley dice Lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se cierre Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios Ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él Porque por medio de la ley Vino el conocimiento del pecado Entonces La finalidad de la ley de Dios No era que la gente la cumpliera cabalidad Sencillamente la ley de Dios quería evidenciar Lo malo del corazón del hombre Y que el hombre en su humillación Y en su reconocimiento Elevara sus ojos al cielo Y clamara por ayuda a Dios Agustín de Ipona Hizo una de las oraciones Que trajo una revolución a nivel de la teología en su momento Y él le decía a Dios en oración Señor, dame lo que me pides Y ahí sí pídeme lo que quieras Y esa oración es muy profunda porque habla De un ser que es incapaz De obedecer a Dios perfectamente Y al ver su incapacidad Lo que hace es Clamar a Dios pidiéndole ayuda Señor Si quieres que yo cumpla la ley Entonces dame la capacidad De cumplirla Y luego de que mereces esa capacidad Ahí sí pídeme lo que quieras Pues les tengo noticias La única manera De poder cumplir las demandas de Dios Es reconociendo que no las podemos cumplir Y al reconocer que no podemos obedecer perfectamente Es donde se vuelve Y entendemos lo perdidos que estamos Se vuelve de importancia El nombre del Señor Jesucristo Se vuelve protagonista del Señor Jesucristo En este plan de salvación Porque si tú no te puedes salvar a ti por ti mismo Si tú no te puedes salvar por tus propias obras Necesitas en ese momento de reconocimiento De que estás perdido Necesitas a un salvador Y acudes a él y lo abrazas Y aceptas que él sí vivió la vida perfecta Que tú no pudiste vivir Y aceptas el sacrificio perfecto Que él pudo ofrecer Que tú y yo no podemos ofrecer Y en ese momento somos salvos Ayer evangelizaba Ayer evangelizaba a una familia Una familia con fuertes influencias De los testigos de Jehová Y durante toda la presentación del evangelio Una de las personas que escuchaba Dijo una de las frases más tristes Que he escuchado últimamente Esta persona me decía Estoy completamente de acuerdo contigo En todo lo que has dicho En el único puntico en que no estoy de acuerdo Es en que Jesús es Dios Y yo le decía a ella Voy a hablar muy irónicamente Con el pequeño comentario que voy a hacer ¡La bobadita! Le decía yo ¡La bobadita! Y eso fue precisamente Lo que le pasó a los mariseos Ellos querían a toda costa Demostrarse a sí mismos Que ellos podían cumplir Algo que fue diseñado Para que nadie pudiera cumplir Para que el hombre dejara de ser orgulloso El ser humano dejara de ser orgulloso Y se humillara a los pies de Dios Miren, la fe bíblica No es lo que nos han enseñado el día de hoy El día de hoy nos enseñan que la fe Es esa fuerza interior Que te lleva a creer que puedes lograrlo Pues precisamente ese concepto De fe contemporáneo Que nos han enseñado Y que por allí pulga en todo lado Es precisamente la actitud farisea De los hipócritas religiosos Del primer siglo Ellos sentían esa fuerza interior Que les decía que sí podían Pero la fe bíblica es todo lo contrario La fe bíblica Si ustedes quieren retratar en una imagen ¿Qué es fe? Fe salvífica En una imagen se podría retratar Un hombre de rodillas Con las manos arriba Clamando a Dios por ayuda Porque le quedó grande salvarse a sí mismo Esa es la verdadera fe Esa es la verdadera fe salvífica Porque en una condición Tal como esa Es que la gente está abierta A abrazar a Cristo Está abierta a creer Que Él es el Hijo de Dios Pero lastimosamente La mayoría de las personas No tienen de manera natural Humildad Sino arrogancia Orgullo Y hipocresía Ahora Cuando la ley es diseñada Para Para evidenciar Lo malo que estamos Hay dos caminos no más Tú al leer la ley de Dios Solo tienes dos caminos El primero Es reconocer tu miseria Y bancarrota espiritual Que te lo acabo de explicar O el segundo Es manipular la palabra de Dios A tu antojo Y de esta manera Pretender justificarte Y mostrarte como inocente O como una buena persona Delante de Dios Los fariseos tomaron El segundo camino Pero lo hicieron A un precio muy alto De su propia perdición eterna Y aquellos Como los que se comporten Como los fariseos Empiezan a andar Ese mismo camino Y tendrán el mismo final Siempre Han existido Tanto en los tiempos De Cristo Como en los tiempos Del día de hoy Personas que tuercen La escritura Para su propia perdición Y lo dice Segunda de Pedro 3 del 15 al 16 Y tener entendido Que la paciencia De nuestro Señor Es para salvación Como también Nuestro amado Hermano Pablo Según la sabiduría Que le ha sido dada Os ha escrito Casi en todas Sus epístolas Hablando de ellas De estas cosas Entre las cuales Hay algunas Difíciles de entender Las cuales Los indoctos E inconstantes Tuercen Como también Las otras escrituras Para su propia perdición Si una persona Toma la escritura Y la cambia La modifica Lo hace a costa De su propia perdición Que los fariseos Sean el ejemplo Puesto por Jesús No implica Que este sea Un problema Exclusivo De ellos No nos podemos Engañar Pensando eso Yo les conté A ustedes En alguna oportunidad De cuando proyectamos En la iglesia En Bogotá La película De la pasión De Cristo Proyectábamos La película Se la mostramos En algunos cines A muchas personas Y la gente salía Consterna Que uno le hacía Preguntas de diagnóstico A la persona Que te pareció La película Como una excusa Para predicarles El Evangelio La gente no le iba a hacer El kit a una entrada Gratis a cine Entonces tenían que Escuchar las preguntas Que uno le hacía Y la mayoría de la gente Decía No, esos romanos Son malos Uy, no, esos judíos Terribles Ellos fueron los que Mataban a Jesús Eso es una actitud Hipócrita Es una actitud Pensar que los malos De la película Fueron los que ya Vivieron la película No, al día de hoy Existe gente Tan hipócrita Y tan dañada Y torcida Como los mismos Pariseos Y miren Ustedes dirán Que hoy me levanté De mal genio Pero no, no Ese no es mi objetivo Pero puede haber gente Así sentada Hoy en la iglesia Gente que se engaña A sí mismo Pensando que es algo Que realmente No lo es Y este es El pequeño preámbulo Al texto que vamos a leer Hoy de las escrituras Porque así como Las bienaventuranzas Tenían un objetivo Y también que el Señor Hablara de lo que Verdaderamente significaba La ley Esta porción Que vamos a leer De las escrituras Tiene un propósito Claro Y es hablar De la actitud Que tú tienes Con tu piedad Ahora ¿Qué es la piedad? Términos como piedad O impiedad ¿Qué significa? Piedad Es esa tendencia A tu buscar de Dios O sea Es tu deseo De buscar de Dios Y cuando se habla De que una persona Es impía Es una persona Que no busca ¿De quién? De Dios Eso significa piedad Y hay una serie De actividades Que giran en torno A tu deseo De buscar a Dios Actividades como orar Actividades como congregarte Actitudes como leer La palabra Como estudiar Como capacitarte Pero el Señor Jesús En esta porción De la escritura Que vamos a leer hoy Va a hablar De tres actividades Tres actividades Que se consideraban Muy importantes Al interior Del culto judío Y él va A evaluar La actitud De los que las practicaban ¿Qué motiva Tu piedad? ¿Qué motiva Tu piedad? ¿Qué motiva Tu oración? ¿Qué motiva Tu deseo De ayudar A los demás? ¿Qué motiva En tu corazón Hacer lo que haces? Cuando hablamos De que los fariseos Disminuyeron la ley Para poderla cumplir La bajaron De su estándar natural Para poderla cumplir La manipulan Ellos lo hacen Con el objetivo De verse bien A sus propios ojos En realidad Ellos no buscaban Agradar a Dios Se buscaban Agradar A sí mismos Y en su deseo De agradarse A sí mismos En muchas oportunidades Fingían Y eso es lo que Podemos ver Que aún puede suceder En la iglesia Del día de hoy Y cuando hablo Del término Hipocresía religiosa Que tenemos que hablar Hoy Si hablamos de honestidad En la piedad También tenemos que hablar Del problema Del sofisma Que está sucediendo Al interior de la iglesia Que es la hipocresía Religiosa Me estoy refiriendo A las prácticas Que llevamos a cabo Dentro del contexto De la religión Que profesamos Es decir Prácticas Que tienen que ver Directamente Con asuntos Pertenecientes A la religión Y vuelvo y se lo repito En este caso En el del texto Que vamos a leer hoy La oración El ayuno Y el dar generosamente A los que necesitan Dentro de la obra De Dios Los fariseos Que pretendían Ser personas justas Por su propia cuenta Eran personas Que todo lo que hacían Tenía un solo objetivo Llamar la atención De los hombres Y ganarse su admiración Ese era su propósito Y Jesús Les llama Hipócritas Y es de esa hipocresía La que el Señor Va a exponer Y va a pedirle A sus discípulos Que se guarden de ellos Amén Lo que vemos Lo que vamos a ver Esta mañana Es la exposición Del texto bíblico En el motivo Que yace Tras nuestros Actos religiosos O vida piadosa Como quiera llamarle Cada uno de ustedes Es lo mismo Pero podemos optar Desde ya Por el término Vida piadosa Más bien Que creo que es Más apropiado Vida piadosa ¿Qué motiva Tu vida piadosa? Entonces vamos a iniciar Vamos a hacer algo Voy a leer Los versículos De Mateo del 1 Mateo 6 Del versículo 1 Del verso 6 Hay un alto En el camino Y voy a leer Mateo capítulo 6 Del verso 6 De 16 al 18 Y tú dirás Bueno ¿Por qué haces esto Si la predicación Es expositiva? Porque del 1 al 6 Y del 16 al 18 Habla de tres aspectos De las actividades Piadosas que hacían Los judíos Que eran cuáles La oración El ayuno Y el dar limosnas Y la otra sección Que estás evitando leer Esa es la sección Del Padre Nuestro Y la voy a evitar ¿Por qué razón? Porque va a haber Un tiempo Muy largo Y extenso Donde vamos a hablar De la oración Y cada sección Del Padre Nuestro ¿Ok? Entonces Entonces Sencillamente Como no es el objetivo De la predicación De hoy No es La idea Del sermón De hoy Hablar en particular De la oración Sino de lo que motiva Nuestras prácticas Piadosas Por eso me abstengo De leer ¿Ok? Pero entonces Doy esta explicación Como para que más o menos Me entiendan Entonces vamos a ir Con el verso 1 Guardados de hacer Vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos De ellos De otra manera No tendréis Recompensa De vuestro Padre Que está en los cielos Este es el texto Introductorio Que usa Mateo Para exponer Lo que predicó El Señor Jesús En esta parte En particular Y el texto Introductorio A la sección Que tenemos Por delante Es maravilloso Porque el Señor Jesucristo Empieza diciendo Esa mañana En que estaba hablando Guardados Guárdate Iglesia Iglesia amada Guárdate De ciertas actitudes Y esta expresión Guardados Quiere decir Tengan mucho cuidado Presten especial Atención De que está el Señor Jesús diciendo Que nos guardemos De llevar una vida Piadosa Con los motivos Equivocados Eso es de lo que Nos está hablando El Señor De llevar una vida Piadosa Una vida De búsqueda De Dios Pero con los Motivos Equivocados Cuídate Amada iglesia Presta atención En lo profundo De tu corazón Que la piedad Que muestras No sea un asunto De apariencia La pregunta Aquí del millón Es Tú lo que haces En la iglesia Lo haces En tu casa Como te comportas Aquí en la iglesia Te comportas En tu casa Lo que te motiva Lo que haces Acá al interior De la iglesia También es una Conducta tuya Recurrente En tu casa O cuando nadie Y ni siquiera Hablemos solo De la casa Cuando nadie Te ve Un hombre de Dios Decía Tú eres lo que eres En lo secreto El resto Es reputación O sea Tú verdaderamente Eres quien eres No acá en la iglesia Sino cuando nadie Te ve Ese Eres tú La justicia De los mariseos La justicia Que practicaban ellos Surgía No de una justicia Genuina No surgía De un corazón Transformado Por el Señor Sino que era Una justicia O práctica De la justicia Que brotaba De un corazón Egoísta Pero también Vanidoso Y cuando uno Tiene un corazón Egoísta Y vanidoso El único motivo Era ganarse El aplauso Y la admiración De las personas Tengamos cuidado Mis hermanos No sea que la justicia Que practiquemos Nosotros Nuestra vida Piadosa Que llevemos Sea una Mera fachada Muy similar A la que los Variseos Practicaban Y tenían Algo que hagamos Para ganarnos El aplauso Y la Aprobación De los demás No agrada A Dios No agrada A Dios A esas acturas Entonces alguien Puede preguntar Bueno Pero me confunde Un poco Porque en sermones Anteriores Nos has motivado Y la Escritura Nos ha motivado A que la gente Vea nuestras buenas obras Alguien podría decir Eso ¿Cómo así que aquí El Señor Nos está diciendo Que lo que hagamos Lo hagamos en secreto Cuando nos ha dicho Pasajes anteriores Que nuestras buenas obras Las vean los hombres No es esto Una contradicción Y miren Lo veíamos Antecitos Mateo 5 Del 14 al 16 Esto es lo maravilloso De la predicación Expositiva Mateo 5 Del 14 al 16 Dice Vosotros sois La luz del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Ni se pone debajo De la luz Sino sobre el candelero Y alumbra A todos los que están En casa Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos La pregunta ¿Se contradice En la escritura? Nos dice anteriormente Que la gente Vean nuestras buenas obras Pero ahora nos dice Que las hagamos En los secretos ¿Se está como Contradiciendo la escritura? En absoluto No No hay ninguna Contradicción En los textos Que estamos leyendo Y estamos meditando El día de hoy Al contrario Tenemos dos textos Que apuntan A una Misma cosa Y es La gloria de Dios Miren lo que dice Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos En el caso De hacer Que nuestra luz Alumbre Delante de los hombres El propósito Principal Es que los demás Al ver Nuestras buenas obras Glorifiquen El nombre de Dios En este caso Quiero que los hombres Vean Las buenas obras Porque Anhelo Ver que los hombres Se vuelvan a Dios Exalten su nombre Lo glorifiquen Amén Así como cuando Un cristiano No actúa Conforme a la fe Que profesa Y el nombre de Dios Es Se le da Un mal nombre Escuchenme bien El peso Que tienen Las buenas O las malas obras De un creyente Las buenas obras De un creyente Pueden hacer Que más gente Se convierta Su buen testimonio Puede hacer Que la gente Se convierta Pero también Nuestro mal comportamiento Si otros lo ven Puede hacer Que otras personas Dejen de venir al Señor Lo dice Romanos 2.24 Como está escrito El nombre de Dios Es blasfemado Entre todos los gentiles Por causa de vosotros Sin el peso que hay De que la gente Vea buenas obras O malas obras En nosotros El verdadero creyente Muestra buenas obras No esconde Sus buenas obras Porque busca Que el nombre de Dios Sea glorificado Pero es que A lo que se refiere De Mateo capítulo 5 Con vosotros sois La luz del mundo Y el hecho De que nosotros Mostremos nuestro Buen comportamiento A los demás Para que aún sea un factor Para que ellos Se conviertan No es de lo que Se está refiriendo Mateo 6 Al decir Guardaos De hacer ciertas cosas Delante de la gente Porque la actitud Que está expresando El Señor Jesús Al hablar En Mateo 6 Es Guardaos Demostrar Lo mejor De ti No para la gloria De Dios Sino para que Para el aplauso De las personas Que está haciendo Una persona Que muestra Su buen comportamiento Para que la gente Lo aplauda ¿Saben que está haciendo Esa persona? Le está rojando La gloria a Dios Y por eso Y por eso es tan malo Y por eso La palabra de Dios Le dice a la iglesia Guardaos En el capítulo 5 De Mateo El Señor Jesús Nos impulsa Para que no Escondamos Nuestra fe Para que no Nos amedrentemos Ante el mundo Incrédulo Más bien Nos impulsa Muy probablemente Frente a la vergüenza O el temor A no escondernos Sino vivir piadosamente Con obras Que adornen Nuestra fe Aunque ello Implique quizás Rechazo Persecución Que nuestra luz Alumbre Al mundo Por un solo motivo La gloria de Dios Mientras que En el capítulo 6 El Señor No prohíbe Que nuestra luz Alumbre Lo cual sería Una contradicción Tampoco prohíbe Que hagamos Esto o aquello Él nos pide Que nos cuidemos Y nos guardemos De hacer lo que hacemos Para ser visto Por los hombres Y así ganarnos El aplauso de Dios Esa es la diferencia Categórica que hay Quien así actúa No está agradando a Dios Está actuando Para los hombres Busca la aprobación De los demás Y eso es actuar Utilizando el nombre De Dios Para su propia gloria Es algo terrible Como ven En estos dos pasajes No hay contradicción El propósito El propósito de uno Es el mismo Que el del otro Todo lo que hagamos Lo debemos hacer Buscando que Dios Sea exaltado Ese debe ser El motivo Y de hecho Es el único motivo Correcto Con el cual Podemos vivir Una vida piadosa Es el único motivo Ahora bien Si como dijimos Hace un momento Un resultado De la justicia Que no procede De Dios Es la hipocresía religiosa Y ese es uno De los resultados El resultado O más bien El premio A la hipocresía religiosa Es el aplauso De los hombres Y nada más Miren lo que dice El verso 1 Guardados de hacer Vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos Para ser vistos de ellos De otra manera No tendréis recompensa De vuestro Padre Que está En los cielos Quien viva Una vida piadosa Para agradar A los hombres Lo único que obtendrá Es el agradado A los hombres El aplauso La felicitación El golpecito En la espalda Pero no está Agradando a Dios Con eso Pero estoy llorando Sí, pero no para Dios Sí, pero estoy ayunando Sí, pero no para Dios Pero estoy llorando A los pobres Sí, pero no para Dios No para la gloria de Dios Todo lo que tú hagas Tiene que ser Para agradar A Dios No para agradarte A ti mismo Ni agradar A los demás Hay algo que se llama En teología Pecados espléndidos Y los pecados espléndidos Es cuando tú Haces cosas buenas Pero no para Para la gloria de Dios Sino para ti Por ejemplo Hacer un colegio En una localidad Donde no hay un colegio Y sacas de tu plata Y haces el colegio Si tú haces eso Para tu propia gloria Es un pecado espléndido Porque es algo muy bueno Para la sociedad Pero que no está Sumando en tu relación Con Dios Más tú haces eso Porque quieres que Los niños En ese colegio Conozcan de Dios Y fíjense atención En Dios Y no en ti Hombre Eso agrada a Dios ¿Lo comprenden? Aún hacer pasar A la abuelita a la calle Coger la mano De la viejita Y pasarlo a la calle Cualquier acto Que podría sonar Bondadoso Si la fuente Que lo motiva No es Dios Sino tu ego Eso mancha La actitud Más bondadosa Que puedes hacer Eso es lo que está Hablando el Señor En este pasaje O que hombre Que mujer Más piadoso Dirá la gente Eres de admirar Dirán algunos Mira todo lo que hace Eso es todo Ahí estará tu recompensa El aplauso De los mortales No más Eso es lo que Estabas buscando La admiración De los hombres Ya la tienes Eso no es lo que querías Lo lograste Y ¿Qué cosa se encuentra En ello? Satisfacción Para tu alma Haces lo que haces Para que te admire Pues está bien Entonces conforme a lo que Quiere tu corazón Se realice Se haga ¿Quieres la admiración De los demás? Bravo Ahí la tienes Pero ahí se acaba La cosa No redunda para nada En tu relación Con Dios De hecho Dios Dios lo ve Con malos ojos Tú y yo ¿Y por qué Dios Ve esas actitudes Con malos ojos? Porque tú y yo Fuimos creados No para que los hombres Nos den gloria Tú y yo Fuimos creados Para darle la gloria A Dios Hubo un hombre En las escrituras Que no quiso Darle la gloria A Dios ¿Y sabes Cuál fue su fin? Hechos 12 Del 21 al 24 Dice lo siguiente Hechos 12 Del 21 al 24 Dice Y un día señalado Herodes Vestido de ropa reales Se sentó en el tribunal Y les arengó Y el pueblo Aclamaba gritando Voz de Dios Y no de hombre Al momento Un ángel del Señor Le hirió Por cuanto no dio La gloria a Dios Y expiró comido De gusanos Uy Este pasaje No dice Fuertísimo Ahora fíjense Este contraste El verso 23 Dice Al momento Un ángel Del Señor Le hirió Por causa De que no dio La gloria a Dios Y expiró Comido de gusanos Verso 23 Y el verso 24 Parecería que se corta La idea Pero no La idea sigue Pero la palabra Del Señor Crecía Y se multiplicaba Y uno dice Bueno Que tiene que ver Una cosa con la otra Que va a hablarles Un poco de ese pasaje Ese pasaje Habla de que Herodes Está muy enojado Con el pueblo Y sale a hablar Con ellos Este mismo pasaje El es relatado Por un historiador Que no es un historiador Bíblico Y es un historiador Que relata Lo que pasaba En esas regiones Y él habla Este historiador Habla De que El vestido Que tenía Herodes Era un vestido Que era como Plateado Y como él sale Alrededor del mediodía El sol Le pegó al vestido Y él brillaba Como un ángel Y la gente De esa región Altamente Supersticiosa Lo tomó Como que él Era un Lo que él Estaba hablando Que se les arengó O sea Lo que él Estaba regañando Y cuando Les estaba hablando De esa manera Dice la palabra Que la gente Eso que estaba viendo Lo tomó Como que él Era un ser divino Un ser celestial Y empezaban a decir Voz de Dios Y no de hombre ¿Y saben que hace Herodes? Nada Herodes permite Que ellos Le adoren Y lo que dice La escritura Y los que están En el seminario virtual Lo vimos la semana pasada Saben que si lo dice La escritura No solo es autoritativo Sino que es Completamente veraz E inerrante Y la palabra dice Que lo hirió A Herodes Lo hirió Un ángel Y murió Comido De gusanos Una cosa Terrible Y eso Nos deja ver Cómo Dios Ve de tal manera Al hombre Que le pretende Quitarlo No es inseguridad De parte de Dios Él trasciende A su creación Es inmanente A su creación Dios no necesita Escúchenme bien Dios no necesita De tu gloria De que tú le des gloria No lo necesita Pero Él No solamente es nuestro Dios Él también es nuestro Señor Él no va a dejar De ser Dios Porque tú no le glorifiques Pero si tú lo tienes A Él como Tu Señor Él demandará Que tú le des gloria ¿Me estoy comprendiendo? Él sin que tú le des gloria Él puede seguir siendo Y seguir haciendo Él es el mismo Dios Y quiero dejar eso claro Él no se debilita Porque tú no le das la gloria No es inseguridad De parte de Dios Y por eso hierba Héroes Porque es que se me están Descarregando No para nada Dios no deja de ser Dios Dios trasciende A su creación Pero es que Dios No solamente es nuestro Dios Y esa parte emocional Y sentimental Y de corazón Dios también es nuestro Rey Y como Rey ¿Qué? Demanda Que le demos gloria Amén Y esto es lo Interesante Del asunto Que Por el otro lado Está muriendo Elodes Pero lo que dice El autor bíblico En este caso En Hechos Lucas Dice Pero la palabra Del Señor Crecía y se multiplicaba Y yo veo En otro pasaje Estos dos contrastes El orgullo humano Pero el poder de Dios Y el otro pasaje Donde lo veo Es Primera de Pedro 1 del 24 al 25 ¿Miren lo que dice Primera de Pedro 1 del 24 al 25 Porque toda carne Es como hierba Y toda la gloria Del hombre Como la flor De la hierba La hierba Se seca Y la flor Se cae Más la palabra Del Señor Permanece Para siempre ¿Tiene el contraste? Y ese contraste De primera de Pedro 1 del 24 al 25 Lo vemos en Hechos Vemos como se marchita El hombre Que quería gloria Para su propia vida Pero mientras se marchita Del hombre Crecía la palabra De Dios Y más personas Eran leudadas Por el Evangelio Maravilloso Esa es la verdadera Piedad Amados hermanos Escuchemos A nuestro Señor Cuando nos dice Guardaos 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 Tres veces El Señor Habla de lo mismo Hay una palabra Que Jesús Va repitiendo En esta sección Y es la palabra Hipocresía Jesús le dice A sus discípulos Cuando deis limosnas No seas como los hipócritas Cuando ores No seas como los hipócritas Y cuando ayunes No seas como los hipócritas La palabra hipócrita Significa Actor Y fue un término Acuñado Por los griegos Para referirse A los bufones Los bufones Eran los armequines Los payasos De la corte O sea ¿A quién se referían los griegos Porque hablaban de hipócritas? A los actores Pero en particular A una clase de actores A los bufones Y la expresión Ser visto Que tenemos En el versículo 1 Cuando dice Guardaos De hacer vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos de ellos Tiene el mismo origen Eso de ser visto Tiene el mismo origen Etimológico Para la palabra teatro Entonces tenemos aquí Varios elementos interesantes En otras palabras Lo que le dice El Señor A sus discípulos Es tengan cuidado Y beben Para que sus actos De piedad No sean como La vida de un actor Que en el teatro Hace un papel Para ganarse El aplauso Del público Pero una vez Fuera del teatro Y lejos de la vista Del público Esos actos piadosos Quedan a un lado Porque el único interés Al actuar De ese modo Es ser admirado Uy Esto es Esto es impresionante Y por eso Me encanta Y soy un fan De la predicación Expositiva Porque vemos Como el Señor En las bienaventuranzas Establece el carácter Del creyente Y luego vemos Como el Señor Jesús Establece la ley De Dios En el lugar Que merece Demostrando que Los fariseos La habían manipulado Pero ahora Le habla nuevamente En general A sus discípulos Y le dice Ojo Ustedes Tienen el carácter De Cristo Ojo en caer En el camino De los hipócritas Ojo Con actuar Con sus manifestaciones De fe Ojo Con tener Una piedad Fingida En el versículo 1 De este capítulo 6 Este mensaje Central De toda esta porción Que va Hasta el versículo 18 En el versículo 1 De este capítulo 6 Está el mensaje Central De toda esta porción Que va hasta El versículo 18 Lo que sigue A continuación Son tres ejemplos Que describen La motivación Correcta Detrás de cada Acto De piedad Jesús Habla Entonces De las limosnas La oración Y el ayuno Porque para los judíos Las tres prácticas Religiosas De las cuales Se cimentaban Todos los demás Actos piadosos Eran estas Entonces vamos a hablar De ellas Obviamente nos va a tocar Hablar de algunas Hacer algunas Aclaraciones de algunas Porque tenemos Una concepción Al día de hoy Desde Occidente Incorrecta De algunas prácticas Mateo 6 Del 2 al 4 Sigue diciendo Cuando puedes Deslimosna No hagas Tocar trompetas Delante de ti Como hacen Los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser alabados De los hombres De cierto Os digo Que ya tienen Su recompensa Mas cuando deslimosna No sepa Tu izquierda Lo que hace Tu derecha Para que tu limosna Sea el secreto Y tu padre Que ve en los secretos Te recompense Me llama la atención Algo Lo primero que debemos Definir es la palabra Limosna Limosna Es un acto De misericordia O una obra De misericordia Cuando nosotros Escuchamos la palabra Misericordia Casi siempre Se nos viene a la cabeza Cuando íbamos A la iglesia Católica Y pasaban En el tiempo De la limosna La bolsita Y nos sacaban Las moneditas Y las daba Entonces uno asocia La limosna La palabra limosna Lo asocia Con lo que le sobra Pero también Uno lo asocia Con la ofrenda Y yo les tengo noticias Este pasaje No está hablando De la ofrenda Hay gente Que usa este pasaje Para predicar De la ofrenda En el momento De recoger La ofrenda Y el diezmo Y eso no está bien Porque limosna En el contexto Judío No hablaba De la ofrenda Que se le daba A Dios Cuando los judíos Hablan de limosna Hablaban De la misericordia Hacia el pobre Y el afligido En el antiguo testamento Son abundantes Los pasajes En los que Dios Manda a su pueblo A buscar El cuidado Y protección De los más necesitados Para leer Tan solo Un ejemplo De ello Miremos lo que dice Levítico Diecinueve Diecinueve De nueve Al diez Esto yo lo leí Cuando les explicaba Sobre Ruth Miremos lo que dice Levítico Diecinueve De nueve Al diez Cuando ciegas La miel De tu tierra No cegarás Hasta el último Rincón De ella Ni espigarás Tu tierra Cegada Y no rebuscarás Tu viña Ni recogerás El fruto Caído De tu viña Para el pobre Y el extranjero No dejarás Yo Jehová O nuestro Dios Cuando llegaba El tiempo De la cosecha Llegaban los cegadores Y cogían el trigo Cogían las uvas Y lo ponían En canasticas Lo que cayera De las manos De ellos Accidentalmente Dios en su ley Había prohibido Que lo que caía En el piso Lo recogieran Quedaban en el piso ¿Y para quién quedaban? Para los pobres Los pobres abiertamente Después de la ciega Podían ir O detrás De los cegadores Puede ser algo Hasta inmediato Detrás de los cegadores Ellos podían esperar A ver que caía Y lo recogían Y no estaban robando No estaban cogiendo Lo que no les pertenecía Dios cuidando del pobre A eso se refiere La palabra limosna En el contexto escritural También tenemos Un ejemplo En el Nuevo Testamento En el que Pedro Y Juan Le piden a Pablo Que no se olviden De los pobres Entre ellos Gálatas 2 Del 9 al 10 Dice Y reconociendo La gracia Que me había sido dada Hablando del apóstol Pablo Jacobo También procuré con diligencia De hacer O sea Una preocupación Para la iglesia En el primer siglo Era los pobres Y cuando hablamos De los pobres Hablamos en prioridad De las viudas Y los huérfanos Hablamos de personas Que habían caído En un momento De bancarrota De no tener dinero De no tener dinero De no tener para De no tener para Sus necesidades básicas Siempre para la iglesia Ha sido una preocupación Los que no tienen Como ver por su vida El pueblo de Dios Siempre ha tenido claro Que debe preocuparse Por aquellos Que entre ellos Son menos favorecidos Y esa ayuda Que se brinda A los necesitados Es lo que se conoce Como limosna Digámoslo desde ya La limosna No es lo mismo Que la ofrenda Que nosotros damos a Dios Como un acto De gratitud y adoración No, no es lo mismo Es una lástima Que maestros Que enseñan a la iglesia Utilicen este pasaje Para hablar de la ofrenda Este pasaje No tiene nada que ver Con la ofrenda En el pueblo de Dios Las ofrendas No se llevaban a escondidas Es más Aunque en este texto Nuestro Señor Estaba hablando De la limosna Que es otro tema Él no está prohibiendo Que se haga en público Lo que está condenando Es el hecho De hacerlo Para ser visto Es más El Señor va más profundo Cuando Él dice No sepa tu izquierda Lo que hace tu derecha Están apuntando No a que se haga Algo a escondidas No, no está apuntando A eso ¿Cómo hacemos? Que tu mano derecha No sepa lo que hace tu izquierda Entonces como ustedes Cada ocho Ya se meten el sobre Y entonces Que o sea Ahora Mi mano ve Mi mano puede ver Es que a veces Nosotros cogemos Hipérboles Que el Señor O sea Figuras literarias Que el Señor usa Las cogemos textualmente Y lo que está haciendo Y lo que está haciendo El Señor Es un hipérbole Cuando dice Tocar trompetas No quiere decir Que se tocaba trompetas A la hora de dar la ofrenda Hay gente que piensa eso No, es un hipérbole Él está diciendo No se boletee Cuando lo haga Que tu mano derecha No sepa lo que da tu izquierda No está significando Que yo tengo que meter Mi mano atrás Hay gente que mete Su mano atrás Para sacar la mano O sea Hay congregaciones Que ni siquiera pasan la bolsa Sino dejan una cajita atrás Y que nadie vea Y aún se ha vuelto Un problema Para que la gente ve Porque la gente dice Basado en ese texto Yo espero a que Todo el mundo se vaya Para dar Pues el del lado Pina igual Y finalmente Ninguno se va De la iglesia Porque todos están Esperando a que todo se vaya Y finalmente Nadie se va Porque cogemos De manera literal Estos textos Y lo que está hablando El Señor es No solo cuídate De que otros te vean Sino aún cuídate De que tú mismo te veas Y te autoexaltes No, mira Va a ser inevitable Que alguien vea Que tú metas el sobre En la bolsa Va a ser inevitable Va a ser inevitable También No solamente Que metas el sobrecito Y alguien te vea Sino que también Va a ser inevitable Escúcheme bien También va a ser inevitable Que tú mismo presencias Que tú des Ese sobre En la bolsa También va a ser inevitable Que tú lo veas Entonces el Señor No está hablando De que lo hagas en oculto Nunca en la vida Se ha hablado De hacerlo en oculto Se está hablando De las motivaciones Pero como este pasaje No está hablando De la ofrenda Está hablando De las limosnas Y las limosnas Es ayudar al pobre ¿Cómo podemos Poner un ejemplo De las limosnas En la iglesia? Se pone una canastica De amor Donde se van a poner Una librita de arroz Una librita Para ayudar A una persona Que no tenga Pues los medios ¿Con qué actitud Tú pones La librita de arroz En esa canasta? ¿Con qué actitud? ¿Con la actitud? ¡Ja! La canasta El arroz Yo Tampoco me trata Que llegues Con el antifaz Del zorro Y nadie me vio Nos estamos saliendo Ahí de contexto El Señor Está hablando Es Como es el título De la predicación De hoy ¿Qué te motiva A hacerlo? ¿Lo haces Para la gloria de Dios? Acá por ejemplo En la iglesia No hay una canasta De amor Pero por ejemplo Viste a una persona Que está Con necesidades En la congregación Y le ayudas Pero luego Ayudarlo inmediatamente Le cuentas A todo el mundo Que le ayudaste A eso se refiere El pasaje Se refiere A que lo hagas Es para la gloria De Dios No para tu propia gloria Samuel Pérez Millos Lo dice De una manera maravillosa Este pasaje Se refiere A no decirse A sí mismo Cuando habla De que tu mano derecha No sepa Lo que da tu izquierda Se refiere A no decirse A sí mismo En lo profundo De su corazón Cuando dé Soy el mejor De los que dan Limosnas Para ser vistos Si Yo lo hago A escondidas No soy como Los hipócritas Que lo hacen Para ser vistos Pero está cayendo En el mismo En el mismo acto En el mismo acto De hipocresía Porque aunque nadie Lo vio Y lo hizo escondido Su yo Lo está viendo Pastor Pastor Así de profundo Esa es la manera En que el Señor Nos cuestiona Y nos evalúa Sí Sí Tú puedes parecer La persona más humilde Delante de los hombres Pero si aún tu humildad Se vuelve Un motivo Para tener orgullo En tu corazón Actúas como el peor orgulloso Porque es que No solo se trata De que La gente te ve Si dentro de tu corazón Que el Señor Va finalmente A ver tu corazón Aquí el problema No es si te ven O no te ven De lo que te debes guardar Es de hacerlo Para recibir La admiración De los hombres Y no buscar La gloria de Dios Segundo ejemplo Mateo 6 Del 5 al 6 Y cuando ores No seas como Los hipócritas Porque ellos Aman el orar En pie En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser vistos De los hombres De cierto Digo que ya Tienen su recompensa Mas tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerra la puerta Ora a tu padre Que está en los secretos Y tu padre Que ve en los secretos Te recompensará en público Volvemos al mismo punto ¿Está prohibiendo Jesús La oración pública? Y tú Cuando ores Cerra en la puerta Ora a tu padre Que está en los secretos Y tu padre Que está en los secretos Te recompensará en público El Señor Está prohibiendo La oración pública Si es así No podríamos orar Al principio del culto Si es así No podríamos orar Al final del culto Si es así No podríamos orar Unos por otros Entonces ¿De qué está hablando El Señor? Algo sí Está muy claro Cuando tenemos La responsabilidad De orar en público Hagámonos estas preguntas Nuestras palabras Nuestras palabras Están dirigiendo A Dios O a los hombres Y acá seamos De lo más honestos Y el primero Que se va a exponer Soy yo Porque hay veces Que uno Siente la tentación ¿Cómo sonará esta palabra? ¿Cómo lo tomará la congregación? Hombre Yo me tengo que olvidar En ese momento En que estoy orando con Dios Me debo olvidar De alguna manera Espero que me interpreten bien Me tengo que olvidar De los hombres No de la congregación Obviamente Porque soy el pastor Pero yo no estoy dirigiéndome A la congregación Sencillamente Estoy permitiendo Que la congregación Ore Participe Oiga Mi oración Porque aún vamos a hablar De este tema Cuando hablemos De la oración modelo Más adelante Porque hay congregaciones Donde vamos a orar Y uno orando por un lado Y otro orando por otro Y es un desorden Y solo se para ese desorden Cuando dicen por allá ¡Amén! También vamos a ver Que la manera de orar En una congregación Es que solo uno ore Y el resto de la congregación En silencio A prueba Lo que está orando La persona de adelante ¿Me comprenden? La manera más organizada De orar Y lo motiva La escritura Entonces está contradiciendo Si en otros pasajes De la escritura Dice que oremos juntos Y oremos congregacionalmente Acá donde dice No, ora a tu padre Que está en lo secreto No A lo que se está reviriendo Esa ¿Con qué actitud Hago esa oración pública? Nuestras palabras Se están dirigiendo A Dios O a los hombres Es la pregunta Que me debería hacer ¿Quiero yo Que los demás Escuchen lo bonito Que hoy? Si es así Ya tenemos Nuestra recompensa Porque el Señor Ya lo prometió aquí Digo Si tú lo haces Para el aplauso Para la pupila De los que te ven Para que te exalten Ya recibiste tu recompensa Oraste para los hombres Oraste para que los hombres Te escucharan Y te ganaste La admiración de Dios Estupendo para ti Pero terrible En las cosas De Dios Eso no Para nada Es un acto piadoso Tu oración No fue realmente Una oración Tuvo una apariencia De oración Pero la verdad Es que estabas Dando un discurso A los hombres Acerca de la oración No me voy a detener En ese momento Vuelvo y les repito A hablar de muchas cosas Porque vamos a tener Un tiempo bien extenso Para hablar de la oración Entonces finalmente Voy a hablar Del tercer ejemplo Que el Señor da Ya hablamos De las limosnas Ya hablamos De la oración Y ahora vamos a hablar De el ayuno Mateo 6 16 al 18 Cuando ayunéis No seáis austeros Como los hipócritas Porque ellos Demudan su rostro Para mostrar A los hombres Que ayunan De cierto Digo que ya tienen Su recompensa Pero tú cuando ayunes Unge tu cabeza Y lava tu rostro Para mostrar A los hombres Para no mostrar A los hombres Que ayunas Sino a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará Aquí la estructura Es igual A los otros ejemplos Y por eso No quisiera ser repetitivo Pero si quisiera Aprovechar Para tratar De resolver Un asunto Respecto al ayuno Que nosotros Tenemos una Una fijación Con el ayuno Y pensamos Que el ayuno De alguna manera Tiene ciertos resultados Por solo practicarlo Al interior De la iglesia Hay algo que se llaman Medios de gracia Los medios de gracia Son aquellos medios Para la redundancia Que el Señor utiliza Para traer bendición Al pueblo Un medio de gracia Por ejemplo Es la predicación Y porque la predicación Es un medio de gracia Porque a través De la predicación La gente conoce La verdad Y puede convertirse A Dios Amén Otro medio de gracia Es la oración Porque a través De la oración Dios puede hacer Su voluntad No que la oración Mueva la mano De Dios Sino que Dios Permite De hecho Despierta el corazón De las personas A que oren Por ciertas circunstancias Para que Él Cumpla su voluntad Así como la predicación Es usada Para que la gente Conozca la verdad Dios también Despierta el corazón De personas A que oren Por ciertos asuntos Para Él Hacer su voluntad Se llaman Medios de gracia El ayuno No es un medio de gracia El ayuno Siempre se vio En las escrituras Como una señal De duelo Y de gran dolor Por una situación Expresada de pecado Entonces van a darse cuenta En la escritura Que se habla De que tal pueblo Pecó contra Dios Y fueron a una guerra Y pelearon Y perdieron Y todos entraban ¿En qué? En ayuno y oración Por ejemplo Va Jonás En esta semana Le leía esa historia A Elisa Va Jonás A Nínive Y Él le dice a Nínive El Señor Va a venir de aquí A cuarenta días Y los va a matar a todos Baja a Nínive Acá Con todo el mundo ¿Qué hizo El pueblo de Nínive? Inmediatamente Entró en ayuno Y puso a ayunar Hasta a los animales ¿Pero por qué? Porque era una señal De profundo duelo Y de dolor Porque se había fallado Contra Dios Y casi siempre El ayuno Estaba acompañado De que se vestían De ropas ásperas Eran unas ropas Que le picaban Y les molestaban Y encima de ello Se echaban ceniza En la cabeza Era una señal De duelo y de dolor Ayuno Acompañado de ropas ásperas Y ceniza en la cabeza Señal de profundo dolor Si nosotros entendemos El concepto que tenía El ayuno En los tiempos bíblicos Díganme si tiene Algo de parecido Con lo del día de hoy Díganme si tiene Algo de parecido No, es que voy a ayunar A ver si me sale De cierto El puestico ¿Cómo qué? No, es que voy a ayunar Para que Fulana Para que la pecosa Se fije en mí A ver si me caso Con la pecosa Voy a ayunar Por eso Voy a ayunar Y miren Yo no quiero ser Despectivo Todo lo malo Que se hizo Toda práctica Incorrecta Que se hizo A nivel cristiano Yo la practiqué Durante 16 años Yo no tuve Una fe bíblica Durante 16 años Tuve una fe Que me enseñaron Personas Que tenían Ciertos paradigmas Que no eran bíblicos Y me los enseñaron A mí Y yo se los enseñé A otros Y esos otros Se los enseñaron A otros Y hubo un círculo Vicioso así De muchas prácticas Supuestamente Piadosas Que tenían Supuestamente Un sustento bíblico Pero que no había Tal Sin ser Despectivo Hay gente Que ayuna Porque quiere Dejar un pecado Sin ser despectivo Yo soy ¿Por qué estás ayunando? Porque es que Tal área de mi vida Me ha podido Entonces estoy ayunando Para que el Señor Me haga más fuerte en eso Miren No hay tal No hay tal ¿De dónde salió Esa enseñanza De que privándome De cosas Me vuelvo más fuerte Enfrente al pecado? Eso fue una práctica De la iglesia Desde el siglo V Hasta el siglo XVI Antes de la reforma protestante Aún después de la reforma También se seguía viendo Que se llama El ascetismo religioso Y el ascetismo religioso Es privarme de cosas Que no son pecado Como el alimento Porque supuestamente Me hacen más fuerte Enfrente al pecado Por ejemplo En los monasterios En los monasterios La gente decía No Me voy a volver fuerte Si me voy a volver fuerte Enfrente a los pecados De la carne Si solo Si me voy a vivir Solo con gente De la comunidad Por allá un monte Nos alejamos Del mundanal ruido De la sociedad Ellos muy influenciados Por lo que han dicho Los filósofos Y que la sociedad Es la que corrompe El ser humano Se apartaron de la sociedad Y se fueron por allá A un monasterio Pues les tengo noticias Allá en ese monasterio Donde ayunaban Donde hacían votos de silencio Y donde no estaban Con la sociedad Habían actos terribles De inmoralidad Entre ellos mismos Entre monasterios De monjes y de monjas Habían resto De cosas que Al momento del día de hoy Me da hasta pena Y vergüenza nombrarlas Les sirvió de algo Sacetismo religioso Les sirvió de algo Abstenerse de comida O de hablar O de tener comunión Con otras personas De la sociedad De nada sirvió El ascetismo religioso No sirve de nada Y las personas Que practican al día de hoy El ayuno Pensando que ayunar Los hace más fuertes Para afrontar el pecado No tienen una sede Un apoyo bíblico Para esa clase de pensamiento Ustedes leen La palabra de Dios Y siempre está unido El ayuno El ayuno siempre está unido Al duelo Y de hecho En alguna parte El Señor Juzga al pueblo de Israel Y les dice Ustedes ayunan mal Y les dice Ayunan mal Porque el ayuno También está ideado Para ayudar Al mal La única manera Por la cual Ustedes se deberán Quitar la comida De la boca ¿Saben para qué es? Para dársela a alguien Que necesite Que creo que se lo decía A Jeremías Quítate el pan De la boca Para dárselo A alguien Que necesite ¿Me comprenden? No tienen nada que ver Ahora De donde la gente Saca Y une Que ayunar Lo vuelve a uno Más espiritual Porque ve ayunando A Jesús Ve ayunando A Moisés Cuarenta días Y cuarenta Pero yo les digo Dios solo hablaba A Moisés Cuando él estaba ayunando Ustedes leen Todo el libro de Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio Todo el tiempo El Señor Y Dios habló A Moisés Y Dios habló A Moisés Y Dios habló Entonces Moisés No comía nunca Porque Dios le habló A Moisés Todo el tiempo Pero unimos De alguna manera De manera mística La El hacer eso Con que Dios hablara Al ayunar Se convocaba Se convocaba Al ayuno Fue una situación Difícil de pecado Y cuando yo Planeo el ayuno Porque es que Estas personas Ayunaban dos veces A la semana Los mariseos Ayunaban dos veces A la semana Y no les voy a decir Que el lunes y jueves Porque el calendario De ellos era Diferente al nuestro Pero dos veces A la semana Ellos ayunaban Y programaban Su ayuno Y eso ya Es un problema Con el mismo Concepto del ayuno Porque yo te pregunto ¿Tú puedes programar Las situaciones De tu vida? Si uno ayunaba Por una profunda Situación de pecado Si ayunaba Como muestra De que estaba Arrepentido Delante de Dios Por un comportamiento Yo puedo planificar Que la siguiente semana Le voy a fallar Dos veces a Dios Para ayunar No O sea que El mismo hecho De la práctica Como ellos lo hacían Era una contradicción ¿Por qué lo hacían Entonces? Para ser Vistos De hecho Porque yo no quiero Que ustedes Malinterpreten La predicación De hecho El Señor Lo habla No para prohibir La práctica Él está diciendo Ayunen No hay problema Pero cuando ayunen Maquíllense De tal manera Que no se vean Fálidos Alégrense Y que su dolor Porque le voy a llaman A Dios Solo lo sepas tú Pero hay gente Que se demue Y que no Aquí en la lucha Lleva Tres días de ayuno No Tiene más Terrible El Señor Se está moviendo O sea ¿Qué motiva Nuestra piedad? Al ayunar Se convocaba Porque las circunstancias Así lo requerían Ahora bien Nadie controla Las circunstancias De tal manera Que no puede controlar Los tiempos De sus ayunos Si el ayuno Fuera vital Para nutrir Nuestra vida espiritual El Señor Lo hubiese dejado Consignado Y no sencillamente Se hubiéramos Hago como una práctica Privada Pero no encontramos En las epístolas Del Nuevo Testamento Un llamado a ayunar El ayuno Siempre está ligado A la oración Eso es lo que vemos En el Antiguo Testamento Siempre que la persona Ayunaba Oraba Cuando revisamos El Nuevo Testamento Nos damos cuenta De que los apóstoles Si hablan Constantemente De la oración E impulsan Al creyente A orar Y si el ayuno Fue vital Tendríamos que encontrar También un incentivo Para el ayuno En el Nuevo Testamento Pero no lo vemos En ningún lado Y cuando digo Que no lo vemos En ningún lado No quiere decir Que en el Nuevo Testamento No se hable De gente ayunando Podemos ver Gente ayunando Pero en las epístolas Que son lo que trae La doctrina Y en las epístolas Hay un rico llamado A congregarse Un rico llamado A orar Un rico llamado A la vida En santidad Un rico llamado A la limosna Que es ayudar A las personas Y a los más desfavorecidos Pero en las epístolas No vemos ningún llamado A qué A ayunar Algunos entienden Un transcripción Con lo que me constaba Yo acá no estoy Vuelvo y digo Acá yo no estoy diciendo No lo hagas Eso hace parte De tu libertad Como creyente Si para ti es algo Vital e importante Hazlo Lo que sí Te quiero llamar La atención Es que El ayuno No produce Ningún Bien espiritual Es decir No te da fuerza Para no caer En pecado El ayuno No mueve La mano de Dios Si lo quieres hacer Estás en la libertad De hacer Pero yo no te lo puedo Prohibir Pero sí sería bueno Y era bueno El día de hoy Que viéramos El contexto En el que se hacía En el Antiguo Y en el Nuevo Testamento Amén Para poderte De una buena Y una correcta Praxis En resumen El día de hoy El Señor No nos está llamando A que hagamos Las cosas En secretísimo Ahora he dicho Mi esposo nunca ora No, no Es que yo oro En secreto No puedo ver De nadie No, es que este hombre Nunca ayuda Al más A los menos favorecidos No es que lo hago En secreto No, no se trata de Se trata de la actitud Con la que haces Lo que haces La actitud Con la que oras La actitud Con la que ayudas A los demás Y aún la actitud Con la que demuestras O manifiestas Tu condición Con Dios De arrepentimiento O de estarte Arreglando Con Él Haciendo como un Como un resumen De la predicación De hoy Quiero leer algo Que dijo David Bull Los animales Luchan entre sí Por establecer Su posición jerárquica Dentro de la manada Los hombres Carnales Se pisotean Los unos a los otros En su afán De subir peldaños Sociales Y ganar poder E influencia Ahora Por otro lado Los hombres religiosos Suelen ser Mucho más sutiles Utilizan los bienes Espirituales Para avanzar En su propia reputación Intentan deslumbrar A los demás Con su espiritualidad Su bondad Y hasta con su humildad Y así ser tenidos Por líderes destacados De la comunidad Esconden su afán De protagonismo Tras una máscara De abnegación Y afabilidad Sus buenas obras Son el medio Por el cual Ganan puntos En las rivalidades Eclesiásticas Todo eso que acabo De mencionar Para los animales Está bien Y para la gente carnal Que no ha nacido De nuevo Es obvio Que será su comportamiento La competencia Y el hacer todo Por lograr ser ellos El centro del universo Pero ese comportamiento Para nada Es aprobado Para un creyente Tú lo que haces No lo puedes hacer Para que los demás Te vean Y menos Para tu orgullo Preguntas del día De hoy Para terminar ¿Por qué hacemos Lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación Detrás de cada acto Que llevamos A hacer Dentro o fuera De la iglesia? ¿La gloria de Dios Es lo que te motivó? ¿O el aplauso O el aplauso De los hombres? Pues terminemos Con lo que dice En el verso 1 De Mateo 6 Iglesia Guárdate Mis hermanos Cuidémonos De demostrar la piedad Tan solo Por alabanza De los demás En todo lo que hagamos De la espalda Enseñar Y empezar A hablar En términos De honestidad ¿Qué te motiva A ti A la hora De ayudar A los demás? ¿Qué te motiva A ti En el momento De la oración? ¿Qué te motiva A ti Aún en el tiempo De ayunar Si es que lo haces? ¿O en el momento De demostrar Al Señor Que estás Reflexionando En algo Que en algún momento Hiciste mal Pero ahora Estás cambiando? Es entre tú Y Dios Amén Señor En esta mañana Yo te doy gracias Por tu palabra Amén Amén